Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les quiero enseñar cómo invertir una hoja vertical a horizontal. Yo sé que todos hemos pasado por este problema de tener varias hojas en vertical y solamente queremos voltear una horizontal y no hemos podido, ¿verdad? O por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí muchas veces, que tengo que conformarme con hacer todo en vertical o todo en horizontal. Pero sí, hay una forma, solo que hay una pequeña diferencia entre un archivo que no tenga ningún tipo de formato especial, por ejemplo este, como se dan cuenta, lo único que tiene son márgenes. Lo normal, en cambio este de mi derecha tiene encabezado y pie de página, así que va a haber una pequeña diferencia para voltear la hoja. Vamos primero a hacer el de formato normal. Como les dije, aquí pueden ver, tengo tres, seis hojas y imaginemos que solamente quiero voltear la página número 3. Nos colocamos en la página que queremos voltear y nos vamos a ir a disposición, ven esta flechita que está acá abajo, vamos a darle clic ahí y luego seleccionaremos la posición horizontal. Vamos más abajo y aquí vamos a poner aplicar de aquí en adelante. Desde la página 3 hasta el final se volteó todo a horizontal. Entonces, si lo único que queríamos era que la página 3 quede en horizontal, vamos a hacer lo mismo en la página 4. Ponemos el cursor ahí y luego vamos a la flechita y ahora vamos a seleccionar vertical y luego de aquí en adelante. Listo, vamos a ver. Ahí pueden ver, solo la página 3 pasó a posición horizontal. Ahora vamos a ir con nuestro segundo trabajo. Aquí pueden ver que este trabajo tiene encabezado y pie de página. De igual manera vamos a querer voltear la página número 3, pero miren lo que sucede. Si yo me pongo en la página 3, voy a agrandar un poquito, vamos a ir a disposición, voy a dar la flecha horizontal de aquí en adelante, miren lo que va a suceder. No volteó a la página 3, sino que volteó desde la siguiente página, desde la 4. Y eso no era lo que yo quería. Yo quería que volteara la página 3. Entonces, vamos a retroceder todo. Nuevamente tenemos todo en vertical. Como yo quiero voltear la página 3, debo poner mi cursor al final de la página 2. Aquí pueden ver, mi cursor está al final de la página 2. Nuevamente estoy en disposición, voy a la flecha horizontal de aquí en adelante. Y listo, volteó la página 3 en adelante. Todas las demás. Nuevamente, para volver a poner las páginas o el resto de páginas en vertical, me voy a poner al final de la página 3. Nuevamente, disposición, la flecha y escojo vertical de aquí en adelante. Acepto y listo. Todas las demás páginas voltearon a vertical. Veamos cómo se ve. Sólo la página 3 la tengo en horizontal. Estoy segura que este vídeo les va a servir mucho. No olviden darle like al vídeo, déjenme un comentario y hasta pronto. ¡Gracias!